Música 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 Es curioso, he dicho, que los recuerdos pueden desmanecerse con el transcurrir de la vida, pero la esperanza los eclipsa. Para bien o para mal, es la única forma de aproximarnos a nosotros de nuevo a la vida. Hola Mac, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Hola, ¿cómo amaneciste Mac? ¿Cómo te fue? ¡Ah, Dios! ¿Quieres agua? Te voy a servir. Espera. Se me estaba olvidando Mac, no es para mí, es para ti. Ahí voy Mac, esperame, ahorita voy. ¡No! ¡H diga! ¡H diga! ¡H diga! ¡H diga! ¡H diga! ¿Qué raro estás, Mac? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer más? Ven, te voy a servir. Mac, Mac, ven. Ven, Mac. Mira. Mac, tranquilo. Alarán, empezando la mañana y el Mac ya me mordió. ¿Por qué estará tan raro? ¿Será que se siente mal? ¿Estará enfermo? ¿Si solo le puse agua? Deje su mensaje después del tono. Hijo, enciérrese en la casa. No podré llegar. Por favor, haga caso. Hola. Hola, Jorguito. ¿Por qué ya no llegaste? La verdad no tenía ganas. No, sinceramente me quedé dormido y tenía que cuidar a mi perro Mac. ¿Y no sentiste la huella de anoche? Igual hubieras venido. Al final nos pasamos de copas y hasta nos cortaron la luz. ¿O habrá sido en toda la cuadra? No, la luz ya no me molesta o la ausencia de ella. Y por la fiesta no te preocupes. ¿Y de casualidad no has visto a mi gatita Luisa? Es que no ha regresado desde ayer y, no sé, andaba actuando medio raro. No parecía normal. No, no la he escuchado. Pero si la logro percibir, te aviso. Mi perro anda igual. Va. Cualquier cosa me decís. Hay más tarde. Adiós. 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 Este es un mensaje del gobierno de Guatemala. Estimados conciudadanos, les habla su señor presidente. Hemos convocado para dar un importante mensaje. Debemos asumirlo. Se ha presentado lo que tanto temíamos. El primer caso en un ser humano en nuestro país. No salgan de sus casas. Estamos en cuarentena total nuevamente. Repito, no salgan de sus casas. Esto no es un simulacro. La fase de contención ha cambiado. Recuerden que las señales visibles es el comportamiento atípico. Aíslen a sus mascotas. Nosotros estaremos limpiando las calles de los animales que sean una amenaza para la población. Y recuerden, que la nación, Dios la bendiga. Yo estoy ciego, pero la ciencia por un tiempo me devolvió la vista. Todo lo bueno no dura para siempre. Y el doctor ya lo había advertido. Que mientras fuera creciendo, perdería de nuevo la visión. Así que tenía que aprender y luego a desacostumbrarme. Para luego volver a aprender a vivir sin el poder ver. Aunque no puedo mentir, el miedo lo viví cuando quedé totalmente ciego la primera vez que desperté. Así que tengo que aprender a vivir. Sobre todo, comprender que tengo que reescribir mi historia como cualquier otro hombre. Cuidar de mi salud nunca fue una prioridad. Si de todas formas, el final ya estaba escrito. Acaban de informarnos. No se preocupe, mi comando. Para ahí vamos. ¿Qué debe hacer si su mascota está expuesta? Llame al organismo sanitario o a su veterinario de confianza. Respetemos. El periodo de observación ha caducado. Evite el acceso a aguas contaminadas y de saneamiento deficiente. No me siento bien. ¿Qué pasa? Ah, me duele mucho el oído. Siento que no puedo escuchar bien. Si. Ah, 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 ah. Si. Algo. Algo. Algo mal. Algo mal. Algo mal. Algo mal. ¡Ya voy! Algo mal. No me siento bien. ¿Qué está pasando? Algo mal. ¡Gracias, mi comando! Termine con el sufrimiento de este hombre, mi comando. El mundo es tan cruel, no sé cuál es mi destino. El mundo es tan cruel, no sé cuál es mi destino. El mundo es tan cruel, no sé cuál es mi destino. La oscuridad y el calor tan efímero del amor Así es, así me tocó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!